Esta semana llegó acompañada con el aumento de precios en algunos productos. En el mercado central de Carasucia, doña Mariana se dedica a ofrecer frutas y verduras y ahora también tendrá que ingeniárselas para terminar su venta antes de que se venzan los tretillas que tienen permitidos para vender. Créame el caballero de que nosotras nos hemos quedado impactadas porque la verdad que toda la verdura ha venido carísima. Sí, el tomate viene a 27 dólares la caja y solo trae 200 tomates. Estamos dando 6 por el dólar. ¿Y los demás? Pues los guisquiles, carísimo también. Estamos dando a 3 coras el guisquil. Los comerciantes de los granos básicos también no se salvaron. A ellos les preocupa que la falta de dinero que se registra por el COVID-19 obligue a sus clientes a comprar menos de lo esperado. No, está caro. Se ha venido bien caro ahora. ¿Qué les dicen los programas? Nada. Está caro todo y por eso le están aumentando las cosas. ¿Les preocupa? Pues sí, les preocupa porque la gente ya cara a las cosas no lo quieren. Tienen que bajar un poquito más. Este lo tenemos a 85 y a 80 es frijol rojo. Y el arroz blanco a 55 y el arroz precocido a 60. A doña Rosa en su pequeño negocio no le ha quedado de otra que subirle un poco a la venta. Es que en su bolsillo los dólares están escasos. Ay, asustada, vengo. Están caros. Los whisky de a cora, 50. Los de a 50, tres cora. Vengo asustada, papá. ¿Cómo están haciendo? No, aunque sea así, nosotros le aumentamos un poquitito más para no salir, por lo menos sacar el dinero de lo que se invierte. Y un poquitito ahí la comidita. Estamos conformes con que nos quede aunque sea la comida. ¿Qué papá, cebolla? Para los comerciantes de San Francisco Menéndez en Aguachapán, es vital que los proveedores abastezcan con producto. Pero tienen claro que sin clientes, los negocios se irán a la quiebra. Para Carasucia Noticias, Enrique López.